Vale. ¡Vaya liada, Dio! ¡Ay! Lo peor es pensar que me lo esperaba. Pero no sabía que iba a ser tan... tan bestia, ¿sabes? ¡Ay! 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 ¿Habanderla? ¡Ay! ¡Madre mía! ¡La que se me ha liado en un momento! ¡Joder! ¡Ay! Ay, joder Qué mal rato he pasado Ay, joder Ay, joder Mira, por aquí sí que he pasado Ay, joder Ay, joder Ay, joder Vale Me va a venir bien y todo que se haya bloqueado el teclado Ay, joder Ay, joder Vale, vamos a llevarnos todo lo que podamos de allí Y seguimos bajando Ay, joder Ay, joder Se me ha desactivado el mob, ay, el mob, el mod que me dice las cosas arriba Creo que fue cuando empecé a toquetear cosas Bueno, pues ni de... Vale, a ver... Vale, a ver... Ay, joder 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 Esto no importa. Esto sí. Lo de aquí ya me lo llevé. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.